Y él reúne todo lo antes dicho, es famoso, tiene un cuerpo que parece dibujado y estamos maravillados de que sea parte de esta entrega especial de 7 famosos, 7 maravillas, 7 cuerpos Y yo más maravillada aún porque con esa amplia cultura arquitectónica, histórica y con ese buen guía que me gasté, estoy fascinada No, no, yo también fascinado de que me haya tocado esta parte del programa, de transcurrir toda esta parte que me encanta de la zona colonial De la que me siento tan orgulloso y de la que a través de los años he tratado de estudiar y aprender Para precisamente como yo me desenvuelvo en otras playas, en otros países, tratar de enamorar con lo poquito que sé De esta maravilla que tenemos aquí, de enamorar a la gente de afuera para que venga a disfrutar Que buen embajador de lo nuestro No me pagan, pero lo hago con mucho gusto Bueno y como me dijiste que te gustaba la bohemia, que te gustaba el buen vino, que te gustaba esta zona La buena compañía Gracias por lo que me toca Decidí escoger este lugar a Tarazana, se come riquísimo y además mira la buena vista que he preparado para ti No, o sea la producción tuya no es que a ti más en esfuerzo, mira como iluminaste el Alcázar del Colón Especialmente para mi cuerpo 2018 Salud, este es un vinito riquísimo, apotis rec, californiano Sí, claro De nuestros amigos de la bolsa En blen, californiano Ya tengo el gusto y mi paladar de haber probado Bien, salud Te graduaste de arquitecto Sí Pero tienes primero una amplia cultura del béisbol, te encanta Sí ¿Por qué no seguiste esos lares? Realmente soy un fanático de los deportes en general Pero mi pasión número uno a nivel deportivo es el béisbol, como la mayoría de los dominicanos Cuando estaba pequeño jugaba béisbol y estaba en una organización, en un equipo Y estuve a punto de ir a una serie mundial de pequeñas ligas Y me iban a firmar, fue una escucha a verme jugar Y desafortunadamente, bueno no, afortunadamente porque eso me... Tal vez no iba a estar aquí sentado hoy contigo Pero tomé una decisión, o tomamos en familia una decisión Decidimos que yo tenía que ser inteligente y no ser millonario Entonces me puse a estudiar arquitectura y no soy millonario por eso ¡Qué contradicción! Cosas del destino Que tampoco la ejerces, porque en algún momento fue el destino lo que obró O tú realmente tenías el sueño del arte No, yo creo que me alcanzó el destino, lo que era para mí y lo que estaba para mí En un principio cuando comencé a hacer las cosas no me daba cuenta de que era esa mi vocación Y que era lo que me hacía sentir feliz, pero lo hacía innato, natural Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio yo decía, si había que ser una obra de teatro Yo era el primero que daba un paso adelante, pero no porque yo quería ser famoso, sino porque no me daba pena ni vergüenza hacerlo Cuando estaba en la universidad estudiando arquitectura, espero que no me vean ahora mis profesores Ni la un camara Me tienen que haber visto hace rato Me paraba en la mesa de dibujo y comenzaba a cantar como Luis Miguel O comenzaba a hacer cualquier tipo de payasada Entonces ahora, en retrospectiva, me doy cuenta de que ese era yo tratando de expresarme Era algo innato que atraía y que gritaba Y ya me alcanza todo esto por casualidad de la vida Y Nurín Sanjay, que es mi madre en el arte, que fue la que me cambió la vida Pues me dio una oportunidad maravillosa sin yo saber que tenía el talento para actuar ni para cantar A tus 40, ¿qué te falta por hacer? Todo, todo, muchísimas cosas Me falta seguir trabajando Me falta seguir dejando huella Seguir sorprendiéndome a mí mismo Si yo no me sorprendo con mi trabajo y con la posibilidad de hacer un personaje Que sea entrañable para el público y seguir sorprendiéndolo No es interesante mi carrera Me falta realizarme como... Mi proyecto más importante es realizarme como hombre Y mi realización como hombre no va a estar completa hasta que yo no forme una familia Mi propia familia Que a eso vamos Pero no te me puedes desviar en el trayecto de llegar hasta ahí dentro de la conversación Y ha cambiado de ese hombre de 16 años Me dijiste en la moto que tenías la misma edad de Jackie Bracamole Un poquito más, tenía unos 20 y tanto Pero ha cambiado mucho porque la vida misma A lo mejor la gente me ve O tú o la mayoría de la gente me ve ahora en un proyecto tras otro Que eso afortunadamente ha pasado y lo conversamos Pero al principio no fue así No fue fácil Fue fácil entrar al CEA a estudiar Pero no fue fácil y yo conseguí un trabajo Yo lloré mucho, Luz Mucho Lloré No metafóricamente Yo lloré de lágrimas De impotencia De que me cerraban las puertas O más bien no me las abrían ¿Por qué se te cerraban las puertas en ese momento? Porque no, porque es así Son los comienzos en todas las carreras Porque yo pensaba O mucha gente me hizo pensar Que yo tenía algún atributo físico Que eso podía facilitarme la entrada A yo colocarme en hacer un personaje Pero yo estaba compitiendo entonces Por mi estereotipo Yo estaba compitiendo con los protagonistas de las novelas De gente que estaba ya estabilizada y posicionada Con Sebastián Rulli, con Rafael Amaya Que tenían carrera probada Que tenían una carrera ya Y yo era una persona Que no tenía ningún tipo de experiencia Me dijiste que te dedicaste a seguir estudiando Seguí estudiando, preparándome Estudié por fuera Estudié Tomé cursos de actuación para cine Tomé cursos de arquitectura Tomé cursos de teatro No paré de trabajar Porque yo sabía que en algún momento Me iba a llegar la oportunidad ¿Qué te hizo? Porque mi talento es sumamente obstinado Lo único que te permite lograr el éxito Es el obstinado que seas tú para lograr tu sueño La hambre que tengas Ok, tenías hambre Pero, ¿qué te mantenía firme? ¿Por qué no te quebraste en el camino A pesar de que te quebrabas y que llorabas? Claro que sí ¿Qué te hacía decir Sí, voy a seguir Voy a continuar En México, lejos de la familia Muy Es muy fuerte Sobre todo cuando vienes de una familia De un núcleo importante De un núcleo funcional Papá, mamá, hermanos En tres años y medio Yo no conseguía trabajo No conseguía nada importante Era un capítulo o dos Y después de haber quedado en tres proyectos Ya para ser yo el antagónico Y era yo y otro Y se quedaba el otro Yo y el otro Y se quedaba el otro Me pasó en dos meses Tres veces Y ya dije Tiré la toalla Compré un boleto aéreo Para regresar Para regresar a Miami No me podía regresar a Dominicana Porque me iba a sentir frustrado Y en ese momento Cuando yo me iba a México Salió en todos los periódicos Que yo me iba a estudiar a México Y yo tenía mucho miedo De regresar aquí Porque decía Todo el mundo cree Que yo vengo para acá a hacerla Y que tiene las herramientas Para triunfar Y no lo voy a hacer Y en 15 días antes De yo regresar De verdad Me da ganas hasta de llorar Tenía mi maleta preparada Con mi boleto aéreo Para Miami Sí, para regresar Para irme de México Me llegó la oportunidad Que me cambió la vida Entonces cuando yo decido irme Dios me dice Ok Estás preparado Ahora va a llegar la oportunidad Hice Cabaret Me llamaron para hacer un casting Para Cabaret Una obra de teatro musical Que duró dos años En cartelera En el teatro más importante De América Latina El Teatro de los Insurgentes Y mi nombre estaba en la Marquesina Y yo debutaba Un dominicano Debutando en el Teatro de los Insurgentes ¿Qué pasó por tu mente Cuando llegó ese momento? Es muy extraño Porque te voy a contar Algo muy chistoso Ya yo tenía mi cabeza Fuera de México Entonces yo hago el casting Lo hago muy bien Me preparé Pero Lo solté yo Como cuando no tienes Ese apego De quedarte en las cosas Que sea lo que Dios quiera Entonces De una vez hice el casting Y me llamaron Y me dijeron Sí, sí De una vez me dijeron Es tuyo el personaje Vas a hacer el nacimiento Teatral de México Blablabla Un buen suelo Buenísimo Y me dice ¿Qué piensas? Y le digo Le digo Tengo que pensarlo Lo tienes que pensar Sí Así mismo se quedó El director Y el director Había estado nominado Al Oscar por Frida Había hecho Toda la dirección de arte De Frida Y me dice Que lo que tiene que pensar Le digo Mira Yo tengo la cabeza puesta Ya que me voy Y no sé qué Entonces me dijo Bueno Está bien Vete y piénsalo Y llamo a mi mamá Que te digo Yo llamo a mi mamá Para todo Y le digo Mira me llegó esto Tú sabes que Yo me voy para Miami Y me dicen Óyeme bien Si tú no agarras Ese personaje Yo voy allá Este bocho No lo cabello Ok Buena técnica Madre Hasta yo te anego Desde aquí Te cambió la vida Sí Ese momento Totalmente Totalmente Porque me vieron Todos los productores De teatro De cine De novela De México Hice una película En esa época Fue la más Taquillera De ese año Cansada de besar sapos Fui uno de los protagonistas Hice una novela Con Telemundo De una vez Hice la novela Que me cambió la vida Que fue Destilando Amor Oye Te estás adelantando Mis preguntas Te iba a preguntar No, no, no Buenísimo Cuando las conversaciones Fluyen Es buenísimo Más de 20 telenovelas Y fue esa La que te cambió la vida ¿Por qué? Destilando Amor Porque Eres algunos niveles De audiencia Impresionantes Después de esa novela Tenemos Bueno Tenemos Porque vivo en México Y soy parte de México Y la mitad de mi corazón Por agradecimiento Es mexicano La mitad es dominicano Y la mitad es mexicano De ahí salió La primera dama Fue tan famosa Y fue tan importante Esa novela Que Se casó Con el futuro Presidente de México Y habían tres Los tres personajes Más queridos Evidentemente la gaviota La protagonista El protagonista Y el que te gustaba El juego Tuve tanto Trabajo Para quitarme el acento Para hablar como un mexicano Que el primer personaje Que me llegué A todo de hablar como acento Era un gringo Era un inglés Que hablaba español Yo recuerdo perfectamente Como si fuera hoy Bueno Ese personaje Me dio de comer Y me va a dar de comer Toda la vida Fue el personaje Que me cambió Voy a hacer un receso Pero la conversación Está riquísima Yo te invito A que sigamos disfrutando De esta vista Y vamos a una pausa Cuando regresemos Te tengo otras sorpresitas Como parte de esta entrega especial De los cuerpos hot Tenga la sorpresa Fue como si De toda la vida Nos conociéramos No parábamos de hablar No parábamos de vernos De que es la mujer Que yo quiero Que sea la madre de mis hijos Ahorita En este momento Te puedo decir que sí Totalmente convencida No parábamos de hablar No parábamos de hablar No parábamos de hablar